Desde Andresolotv os ofrecemos esta vez el capítulo número 13 de nuestra serie documental Flora, fauna y la madre del cordero. En este caso veremos una peripecia, por llamarla de alguna manera, que ha sufrido uno de nuestros reporteros haciendo un documental en el desierto del Sahara estudiando el comportamiento de los escorpiones cuando de repente se ha visto importunado por una pantera blanca. ¡Dios no! ¡Una pantera blanca! ¡No pantera blanca! ¡No! ¡No pantera blanca! ¡No! ¡No pantera blanca! ¡No! ¡No, no! ¡No pantera blanca! ¡No pantera blanca! ¡No! Y para nuestro público más sensible simplemente aclararle que nuestro reportero salió ileso de este espejismo. En Andrés Solo TV les esperamos una vez más en un próximo capítulo de Flora, Fauna y la Madre del Cordero.